Esa voz, recuerdo de vino y humeantes cigarrillos donde quemar las penas. Aguda, reseca, con mil gritos ahogados en noches de locura, en noches vacías de lunas. Voz nacida de veladas sin sueños, llena de amores errantes, sin destino que les llene el alma. La que se escucha y no se olvida, la que nos seduce y se queda prendida en las entrañas. Esa voz, invasora de sentimientos.